Bien, bien, hermoso, la verdad que, bueno, público impresionante, un montón de gente y contento, contento de estar en esta semejante fiesta, creo que para nosotros es un placer primera vez que estamos en el gauchito, así que felices, felices de estar convocados Muy enérgico todo, ¿no? Sí, muy enérgico todo Nunca hubo pausa No, no, no hubo pausa, bueno, por ahí cuando es así tratamos de hacer show cosa que la gente se vaya bien contenta y que no haya intervalo cosa de que la gente también no se mueva ¿Qué fue en febrero o marzo? No, y bueno, ahora en febrero tenemos festivales, tenemos Villa María, tenemos un montón de lugares más por todo el país, así que, bueno, gracias a Dios, laburando mucho y contento Gracias, ¿a cómo te agradecís? No, nada, agradecerle a toda la gente que nos está haciendo el aguante durante todos estos años cumplimos cinco años, se viene el festejo en Córdoba, ya te vamos a decir dónde Excelente, más que agradecido por el cariño, por cantar todas las canciones, por hacernos el aguante este es el último No pararon nunca, ¿no? No, 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 no paramos, no paramos, la verdad que estamos, teníamos muchas ganas de estar acá estamos más que agradecidos por la invitación y bueno, ojalá que el año que viene se nos dé vuelta, ¿no? ¿Qué significan estos cinco años juntos? Todo, mucho, hemos logrado cosas increíbles y se viene un gran 2023, así que tenemos un gran año por delante y disfrutándolo que es lo más importante Siguen estando juntos Seguimos estando juntos y vamos a seguir estando juntos toda la vida Gracias Abrazo